Familiares de Elizabeth Elena Laguna Salgado hacen un llamado a la comunidad. Garna Mejía tiene los últimos acontecimientos en este caso. Garna, ¿hay algún avance en esta investigación? Silvana, ya son casi ocho meses de que hallaron los restos de Elizabeth y tristemente hoy el abogado de la familia Laguna Salgado nos dijo que aún se desconoce qué le causó la muerte a la joven de 26 años. La investigación en el caso de Elizabeth Elena Laguna Salgado se encuentra en un punto muerto. Algo que está pasando en el condado de Utah. Ellos tienen una espera de muchos casos, parece ser de hasta 20 casos y lamentablemente el caso de Elizabeth cae entre esos que están en espera. La joven mexicana de 26 años desapareció de probo en abril de 2015. Sus restos fueron hallados en el cañón Hubble Creek. ¿Sabemos cuál es la causa de muerte de Elizabeth? No, en estos momentos todavía no lo sabemos. Lamentablemente eso es parte de los exámenes que quedan por hacer. Lastimosamente los que quedan son los más importantes, los más cruciales, porque son los que pensamos que pueden tener pistas. Por otro lado, los detectives han agotado las pistas que recibieron de la comunidad y están considerando fuentes menos fiables. Personas que dicen que ven visiones, como no hay más nada que investigar. Las autoridades reconocen que están experimentando un retraso con los resultados de la autopsia. Estamos haciendo todo lo posible, sin embargo, los laboratorios a los que se enviaron, que son los del Estado y del FBI, tienen muchos casos. Es un proceso lento. Según el abogado, Carlos Trujillo están explorando otras opciones con el consulado mexicano para acelerar el proceso. Por esta razón piden la ayuda de la comunidad en reportar cualquier información que tengan acerca de Elizabeth y su desaparición. Y espero que Dios me conceda que este episodio se termine, que cuando yo esté en la misión, le puedan dar la noticia de que encontraron al asesino. La oficina del abogado, Carlos Trujillo, ha hecho disponible su línea telefónica para recibir pistas, sobre todo de aquellos que teman por su estatus migratorio. También se puede llamar a la oficina del Alguacil del Condado de Utah de manera anónima. Regresamos contigo. Garna, muchas gracias por esta información que nos has brindado. Seguimos con...